hola gente de la comunidad hoy vamos a quitar la cuenta de google en un teléfono j7 prime samsung j7 prime para hacerlo primeramente nos vamos a conectar a una red wifi como ven yo ya lo estoy ustedes lo hacen y enseguida nos vamos a regresar a esta pantalla principal y vamos a tocar con dos dedos abajito donde están nuestros idiomas sin soltar aquí vamos a dibujar una l y vamos a tocar donde dice configuración de tallback bajamos poquitos con el centro de los dos con los dos dedos y vamos a activar esta herramienta esto para podernos desplazar bien y aquí le bajamos todo el sonido a esa grabadora que se escucha aquí nos bajamos hacia abajo entramos a política de privacidad ayuda y comentarios vamos a entrar accesibilidad nos va a aparecer este vídeo con un icono de youtube en el centro vamos a tocarlo enseguida nos va a aparecer una flechita y un reloj hito vamos a tocar exactamente en el reloj hito aquí vamos a poner comenzar aquí recordar luego y aquí en la parte de arriba vamos a escribir www.google punto com punto mx para que quede de esta forma aquí vamos a escribir apex launcher apk así gente y la vamos a tocar aquí en la lúpita para que busque esa información esta aplicación la vamos a bajar de una página que se llama utundum una página web entramos aquí y enseguida vamos a tocar el botón verde última versión perdón azul enseguida el verde en descargar aquí le ponemos descargar y se está completando la descarga aquí le ponemos a abrir el archivo y enseguida nos va a aparecer este mensaje nos vamos a configuración permitir esta fuente nos regresamos y la instalamos enseguida la vamos a abrir y le ponemos a emitir en la parte de arriba pantalla de inicio aquí cancel tocamos aquí el menú nos vamos a ajustes nos vamos a sacar el teléfono aquí está el modelo quiero ver la información del software trae la versión de android 8.1 este teléfono nos regresamos entramos a ajustes vamos a buscar una opción que dice aplicaciones pero nos regresamos a una opción que se llama seguridad primero vamos a entrar a la opción que se llama datos biométricos bajamos hacia abajo otros ajustes entramos a aplicaciones administración del dispositivo y vamos a desactivar esta herramienta desactivada nos regresamos ahora sí aplicaciones 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 aquí están bajamos hacia abajo y la opción que se llama servicios de google play la debemos a desactivar nos vamos a regresar estando aquí nos vamos a menú nos vamos a una opción que se llama mis archivos y aquí vamos a ocupar una memoria lógicamente memoria micro sd en ella vamos a almacenar una aplicación que las voy a dejar en la descripción del video para que se la descarguen la almacenen en una memoria micro sd y en mi caso yo aquí tengo la aplicación la aplicación la aplicación se llama remote apk vamos a irnos a configuración vamos a permitir esta instalación y la instalamos esta aplicación se las voy a dejar en la descripción del video para que la descarguen una vez descargada la van a depositar o a guardar en una memoria micro sd se la ponen a su teléfono y enseguida hacen los siguientes pasos del video yo les recomiendo que todos mis videos primeramente los vean y ya que esto les va a permitir dos cosas saber si van a poder lograr o si tantean lograr poder con el procedimiento y así mismo también les va a ayudar a ver mis videos qué herramientas se van a ocupar durante el procedimiento aquí le ponemos instalar es por ello que les recomiendo ver primeramente mis videos aquí le vamos a poner abrir nos vamos a búsqueda y gole a o y nos vamos aquí cuentas y privacidad cuenta gole vamos a apuntear aquí la ruedita aquí vamos a necesitar también una cuenta de gmail que esté en funcionamiento pueden poner la de un amigo una querida la novia etcétera que se las presten una cuenta de google de gmail junto con tu y su contraseña esto es solamente para efectos de poderle agregar la cuenta a este dispositivo y poderlo restablecer en mi caso yo voy a poner la mía y le damos siguiente aquí vamos a poner nuestra contraseña y le damos siguiente bajamos aceptamos y aquí nos va a aparecer un error este error esto significa que la cuenta de google ya se ha agregado al dispositivo nos vamos a regresar hacia la parte de atrás y vamos al menú y vamos a ajustes y vamos a aplicaciones y aquí en aplicaciones nos vamos a todas a deshabilitadas o desactivadas y esta aplicación que habíamos inhabilitado la volvemos a activar nos regresamos hasta la parte de atrás vamos a mantener oprimiendo el botón de encendido por unos segundos y vamos a tocar en reiniciar una vez que inicie nos va a aparecer nuevamente el asistente le damos siguiente esperamos a que se conecte a una red wifi como les digo aquí ya se conecta en automático le damos siguiente aceptamos todos los términos de la licencia le damos siguiente y aquí nos dirá que la cuenta ha sido agregada la que le hemos puesto le damos siguiente aquí no restaurar no gracias omitir omitir igual más 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 aceptar aquí bajamos hacia abajo omitir omitir bajamos finalizar y aquí ya hemos logrado accesar pero ahora es necesario borrar la cuenta que le hemos puesto ya que quizás sea de un amigo la pidió una emprestada alguien más la vamos a deslizar hacia arriba vamos a entrar a ajustes bajamos hacia abajo acerca del teléfono y nuevamente aquí están los datos de la información hace ratito los vimos trae la versión de android 8.1 nos vamos a regresar acerca del teléfono vamos a bajar hasta abajo en la pestaña acerca del teléfono hasta abajo y dice mero abajo restablecer entramos ahí y aquí vamos a entrar a la tercera opción que se llama restablecer valores predeterminados y aquí nos dice que todo se va a borrar la cuenta todo va a quedar como nuevo le podemos restablecer eliminar todo nuestro teléfono se va a apagar se va a restablecer y el asistente de configuración ya no pedirá ningún tipo de cuenta google bueno gente recuerden que las herramientas a utilizar se las voy a dejar en la descripción del vídeo para que las guarden y así mismo les invito a suscribirse a mi canal es gratuito ánimo y suerte en este procedimiento